Facu, bienvenido a tu casa. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan los rosarinos? Aquí estamos, bien, gracias a Dios. Esta vez traje a un amigo para que cante. Facu con yapa sería. Facu con yapa. Bueno. Preséntate ahí, preséntate. Bueno, mi nombre es Thiago Cabral y es un orgullo estar cantando acá para toda la salta. Bien, muchas gracias. Y los otros amigos los podemos presentar si no quieren hablar. Sí, por supuesto. Al bombisto, lo ponemos en cámara, señor director. Ahí, Pablín, lo ponemos al bombisto. El nombre del bombisto, por favor, Facu. Él es Benjamín Peregrine. Él es mi primo. Muy bien. Bombisto. Muy bien, bombisto. Y acá tenemos uno. En la guitarra base, Luis Villalba. Luis Villalba, bueno. Un amigo que nos lo hicimos hace poco. Está bien, Luis, bienvenido. Los chicos recién están empezando. Pero para... Sí, bueno, ustedes tienen una modestia que excede la realidad porque están recién empezando y cuando se la toca hacen eriza los pelos, ¿eh? Así que bueno. Es que así somos nosotros. Empecemos con el empiezo, entonces. Bien, vamos a hacer una chacarera. Chacarera de Rosario de la Frontera. Vamos nomás. Rosarino, soy señores y me vengo a presentar. Mi nombre es Diego Cabral y aquí le vengo a cantar. Campo verde, cielo azul de Rosario y la frontera, con un capullo de luz te traigo esta chacarera. Soy de los cielos azules donde crece el portal, donde se bañan con vino pa'l tiempo del carnaval. Donde el achero curtido pasa la vida labrando, entre medio de los cielos el tiempo le va pasando. Chacarera de mi tan querida cantaré hasta que me muera. Soy de Salta y pa' más seña de Rosario y la frontera. Chacarera de Rosario y la frontera. ¿O será que no sentís lo que yo te estoy cantando? Donde el achero curtido pasa la vida labrando, entre medio de los cielos el tiempo le va pasando. Soy de Salta y pa' más seña de Rosario y la frontera. ¡Eso es Rosario y la frontera! ¡Eso es Rosario y la frontera! ¡En canto lindo! ¿En qué seguimos ahora? Vamos a hacer una zamba. ¡Gracias! 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 Y me olvidé de mandarle saludos a mi hermano Cristian Gutiérrez, que seguro me debe Estar viendo Él también forma parte de nuestro grupo Nada más que bueno, por condiciones En que él estudia todo, no pudo venir hoy día Está bien, pero para la próxima Lo vamos a tener acá con nosotros seguramente Si Dios quiere ¿Con qué tema nos vamos? Vamos a hacer unas chacareras chaqueñas Bueno Vamos Hace tiempo fue tu dueño Que cantaba el cueste Que lloraba la canción Que se grito de la chero Sol curtido de la alba Una fiesta chaqueña Mis abuelos te han visto En verdad te pelo dedo De algún viejo violinista Con de Brahma, loquí Soledad y de mister Cantarás toda la vida Chacarera de chaqueño Chacarera de chaqueño Al llegar a mi tierra Me entremejo de orgullo Cuando canto chacarera Cuando canto chacarera Vibra mi alma del coyullo Cuando canta la lluvia Una orquesta del viento Una violina de lunes Que es alegrando mi momento Que es alegrando mi momento Palomita del monte De tu amor Sos camino Mientras de tu horizonte Donde brahma, loquí Soledad y de misterio Cantarás toda la vida Chacarera de chaqueño Muy bueno Señor Muy linda Muchísimas gracias Viene amaneciendo Ya canto en los gallos Cruzando los montos Rujo al pico mayor Cuando por las tardes Empezareando a matar Cantando un acoco Allá en la bajada Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños y recuerdo De Chaco salteño Vamos con la que resta Vamos con la que resta Un violín Un violín se escucha En los algarrobales Es el río Pa' los carnavales Ponte de algarrobales Había en la bajada Otro llegó a toro Coma, barrio, bala Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños y recuerdo De Chaco salteño Muchas gracias Bien, volvemos con los rosarinos Facu ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con qué tema vamos a seguir? Porque no nos vamos todavía Bien, nos vamos a despedir Y con dos Con una chacarera y una zamba Vamos, no más Cuenta la gente Que allá en el pago Lo sucedido Entre los hermanos Cuando él volvía De la jornada Agua y comida Jamás se encontraba Cansar un día De soportarla La llevo al monte Para castigarla Con triste grito Busca a su hermano Cacuy se llama Y vive penando Vamos con la segunda Vamos, Chaco Sobre de un árbol Ella esperaba Mientras hermoso Que allí se alejaba A su reclamo Lo llamo el viento Y en su garganta Que tú me lamento Esta leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Con triste grito Busca a su hermano Cacuy se llama Y vive penando Los muchachos Se han venido Desde Rosario De la frontera Porque No tan solo Son reconocidos Y escuchados A través de la difusión Que brindamos Por nuestro medio Sino que también Se genera Esa empatía Colectiva Que es característica De este ámbito De difusión cultural Que planteamos A través de nuestra peña Les aclaro Que nosotros No hemos descubierto El agua caliente El aire Nada Ejercer sencillamente Lo que es la expresión En un término De sinceridad Y permitir Que gente Que no tiene Puertas abiertas Porque no tienen El presupuesto Que le involucra En muchos medios Que los limitan Que les ponen Mil condiciones Para evitar Bueno Nosotros acá Somos todo lo contrario Decimos Sí Antes Que nos pregunten Si pueden venir Y eso Corresponde Cuando uno Realmente tiene El deseo De promover A la gente Que necesita Ese espacio En contrario Seguimos siendo Una parte más De todo lo que son Y no es que nosotros No seamos Sino que queremos Ser más Y para ello Necesitamos que crezca La base Social y cultural Y para eso Está esta gente Acá en la mesa Como siempre Bueno Facu Con un tema más Por favor Lo vamos a despedir Con este tema Y quiero Agradecerles Agradecerles por el espacio Que nos brindaron acá Me olvidé de decirles Que mi amigo Tiago Tiene 14 años Recién Hace poquito Está empezando Muy grande Más grande que yo Parece Quería mandar un saludo Para mi padrino Que me está viendo Del Carmen Jujuy Y bueno Y para toda mi familia Del Rosario La Frontera Bueno Un excelente debut Arriba Rosario Te felicitamos Siga 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 adelante Vámonos más Es una mujer Morena Lleva en su trenza Una flor Mi dueña Lleva en su trenza Una flor Mi dueña Salta es una mujer Alegre, bonita Y risueña Tiene su boca dulzor De que ella Tiene su boca dulzor De que ella Maragüey Salta la linda Te llama Paraíso terrenal Tus cerros verdes De asombro Jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre Te llevo Santa querida Venga la segundita Venga la segundita Salta es una mujer De historias de cauchos De historias de cauchos Y en su memoria Quedó Por siempre Y en su memoria Quedó Por siempre Acá fallate me iré Cantando por los pedanales Y con vinito Y con vinito de allá Macharme Y con vinito de allá Macharme Salta la linda Te llama Paraíso terrenal Tus cerros verdes De asombro Jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre Te llevo Santa querida Lindo Chango Gracias a usted